Muy buenas chicas y chicos, aquí Slipin' la Fun comentando y bueno chicos continuamos en lo que es este gameplay de la Pantera Rosa Continuamos en la segunda parte de la obra y el tercer nivel de patines de este grandioso título Este, chicos quería comentarles, ya por fin edité por primera vez una miniatura, nunca lo había hecho La subí para el primer capítulo de este increíble título chicos Les recomiendo que lo vayan a ver y me digan en acá de los comentarios que les pareció, si les gustó, si no, algunos consejos O que me recomienden algún tipo de editor o algo así, ¿no? Bueno chicos, en este nivel, pues básicamente es como cualquier nivel de patines, ¿no? O sea, hay muchos obstáculos, tenemos que esquivar, brincar mucho Ya casi terminamos el título chicos, faltan muy pocos niveles Y bueno, ya estoy preparando el siguiente Let's Play que les voy a subir Es otro clásico chicos, espero que les guste Pero bueno, ya hablaremos de él más a detalle, ¿no? Cuando llegue el momento También sigo buscando y preparando todo para las reviews y los unboxings Tengo planeados y pues espero que todo salga bien chicos Ya por fin terminamos el nivel, como pueden ver Perfecto chicos, miren su cara de tristeza de que le ganamos Ay Dios, pero bueno, ya uno más chicos, por fin Claro que sí, guardamos papu Aquí los papu guardamos Bueno chicos, como les estaba diciendo, estoy buscando monedas para comprar todos los cuadros que faltan Creo que falta, con este, falta uno o dos más Bueno chicos, nada más, un saludo, un fuerte abrazo y nos vemos Adiós